Estamos de vuelta, bueno, ya ve usted a don Rafael Aristizábal y Paula Bolívar, cada uno traiéndolos información de interés. La 5W, tema de la JEP, tema de vacunas, está bien nutrido el contenido digital, en Sigue la W digital. Bueno, ¿estamos listos? ¿Nos vamos con pildoritas para la memoria? Bueno, entonces, vamos, 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 pero esto hay que presentarlo como es. Así que, dígámoslo al unísono, pildoritas para la memoria, en Sigue la W. En Sigue la W. Pildoritas para la memoria. Y la pildorita la trae, ¿con quién arrancamos? ¿Mauricio o Andrea? Ahí sí, yo no sé, ustedes, como ustedes quieran. Arranca Mauricio. Vamos para el departamento de Antioquia. Listo. Vamos a hablar de un candidato que se llama Germán Blanco. Póngale cuidado a esto, Paola. Póngale cuidado, porque es que el personaje que nos trae Mauricio es... ¿Es el que le está escribiendo a usted mensaje? Es el que me manda mensaje. ¿Es el que me manda mensaje? ¿Es el que me manda mensajes? No, SMS es de uno de esos números desconocidos. Ah, ok, ok. La sola imagen de él donde dice campaña C5 al Senado. Pues él, ¿quién es? Es un dirigente del departamento de Antioquia. Entre 2001 y 2007 fue diputado. Posteriormente, o sea, desde 2010, ha sido representante a la Cámara. Siempre ha sido fórmula con Olga Suárez Mira para llegar al Congreso. Y en esta oportunidad ya se lanzó, pero al Senado. ¿Él no fue presidente de la Cámara? Él fue presidente de la Cámara de Representantes. También integrante de la Comisión de Acusación y presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. También lo fue. ¿Cómo llegó a la política? Con apoyo de Fabio Valencia Cosio. Ustedes lo recordarán. Claro, pues que es un varón electoral en el departamento de Antioquia, sin duda. En el departamento de Antioquia. Y también de la mano de Óscar Suárez Mira. Óscar Suárez Mira es el excongresista que fue condenado por parapolítica en el año 2011. Él recibió la sentencia, después por vencimiento de términos, por tres quintas partes de la pena cumplida, quedó en libertad. Sin embargo, eso fue en el 2014. En el 2015 le abrieron una nueva investigación a la Corte Suprema de Justicia porque él aparentemente se enriqueció con los recursos que suministraron los grupos armados ilegales. Entonces, por enriquecimiento ilícito, nuevamente fue procesado y condenado. Estuvo prófugo de la justicia por un tiempo y apenas hace un mes, el primero de febrero, quedó en libertad. Y hoy, como vemos en la imagen, la podemos ampliar para que todos lo observemos. Ahí está de pie, con camisa azul, es Óscar Suárez Mira. Apoyando la campaña de quién? Pues de Germán Blanco. O sea, Germán, a ver, pero entonces descríbanme bien la imagen, Mauricio. Está esta mesa, mesa de honor con flores blancas. Germán Blanco está sentado, ¿no? Germán Blanco es el que está en todo el centro. En todo el centro. El del cabello blanco. El del cabello blanco. El del chaleco azul. El del chaleco azul. De chaleco azul. De chaleco azul. Y de pie, nos dice usted, es el señor Óscar Suárez Mira. Óscar Suárez Mira. Quien fue condenado por parapolítica. Y por enriquecimiento ilícito. Y por enriquecimiento ilícito. Te cuento que siempre se ha dicho de estos apoyos, siempre se cuestiona ese apoyo de la casa Suárez Mira por cercanías y por esta condena que le dieron por nexos con los grupos paramilitares. Pero esta es la primera vez, o por lo menos reciente, que está tan de frente, Juan Pablo, el señor ahí parado al lado de nosotros porque muchos no quieren que los relacionen con ellos. Y que lo hacen por debajo de la mesa. ¿Cuándo salió él de la cárcel, Mauricio? El primero de febrero salió. Ah, no, está recientemente ilícito. Se está estrenando la libertad. Sí, o sea, de la cárcel a hacer proselitismo. No puede ser. La pregunta era la suya, Paola. No puede ser. O sea, este señor está celebrando su primer mes en libertad haciendo campaña política. Haciendo campaña con el señor Germán Blanco. Su primera presentación en público después de haber pagado la condena. No, pues me gustaría entrevistarlo para que nos cuente esa confesión, finalmente, la pena que tuvo que pagar por unirse con los paramilitares para hacer política. No, no puede ser. No puede ser, Mauricio. Y pues lo que uno lamenta es que estos políticos que estuvieron condenados para política, que tuvieron nexos con esos grupos armados ilegales y que los financiaron o recibieron algún tipo de beneficio, así sea para lograr estar en el Congreso de la República. Recordemos, en los años 2005, entre 2000 y 2005, muchos recibieron ese apoyo de grupos paramilitares, presionaban a los electores para que votaran por ellos, llegaron al Congreso, fueron condenados por parapolítica y continúen en las mismas. O sea, continúen siendo esos victimarios nuevamente representantes del Congreso de la República, ya sea en el Senado o ya sea en la Cámara de Representantes. Entonces, Mauricio, ¿qué lugar o qué zona del país en particular es en donde el señor Óscar Suárez Mira tiene su feudo político? Óscar Suárez Mira en Antioquia. En el departamento de Antioquia. En el departamento de Antioquia. La República de Óscar Suárez Mira. Pero lo que uno se pregunta es cómo pretenden o cómo creen que la gente va a poder volver a votar por ellos cuando acaban de salir de la cárcel. No, pero es que es un objetivo, Paola, porque en la región son como caciques de verdad electorales, entonces la gente va... No importa que hagan lo que sea y la gente vuelve a votar. Sí, porque además todo se vuelve un círculo como un pulpo, ¿no? Entonces yo pongo a tal persona en la gobernación, en la alcaldía, en las entidades y después para mantenerles el sueldo, siguen votando por ellos, les consultan incluso a veces en la cárcel, ¿no? Llamadas para hacer avales. Entonces siguen mandando, tiene un poder impresionante. El negro Martínez lo era, en la picota tenía su... como mandaba desde allá. Y pues bueno, ahora aquí vemos en esta imagen a Óscar Suárez Mira, quien en su momento fue mencionado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y también por Diego Fernando Murillo, alias Don Verde. Uy, en ese video creo que le aparecía al final, estaba en el fondo, estaba al fondo. Es que además veo que son distintos eventos, o sea, el señor estaba en varios eventos acompañando a sus candidatos. Ha estado acompañando a... la correría que mañana termina, ¿no? Según el mensaje que le llegó. Así que mañana termina en Támesis. O sea, que él va a estar allá, tal vez, Óscar Suárez Mira. Obviamente lo hemos buscado, yo lo he escrito, lo he llamado, no me ha respondido. Míralo, este es un evento distinto. Ese es diferente. Y ahí está Suárez Mira, de azul... no, devuélvame la foto, por favor, la anterior. Porque en la anterior imagen se ve... no, no, este no, el video no, la foto. Es que está todo de video. Míralo, mire, ahí, 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 mire, ahí está. Está de azul Suárez Mira, Germán Blanco con el cabello blanco y el chaleco azul. Y su fórmula, no, pero pues es la fórmula a la cámara, debe ser el C-105. Que ahí también está, pues está en la mesa principal, ¿no?, en ese lugar. Pues de la cárcel a la campaña, reapareció Óscar Suárez Mira. Él podrá decirnos que yo ya cumplí con mi condena, ya pagué mi pena y ya no tengo nada, ya no tengo ningún compromiso con la justicia. Sí, pero uno dice, estas son las personas que tienen la mayor autoridad de honestidad, moral, para representar a los colombianos en el Congreso de la República, después de que fue condenado por hacer política con los grupos paramilitares. Entonces, ese es el cuestionamiento que hay. ¿En qué momento un candidato como Germán Blanco dice, oiga, voy a recibir el apoyo de un ex convicto? Es que siempre lo han tenido, es que ese es el punto. Andrés se emberracó. Sí, se emberracó porque es que han llegado al Congreso gracias a ese apoyo. Entonces, ¿cómo le van a decir en este momento, no, no me apoye, porque han llegado hasta ahí por ellos? Y ya saben que mueven las maquinarias y lo que usted decía, tienen ya toda la financiación y la estructura para poder ganar, utilizando ese apoyo que puede no ser bueno, pero le sirve a ellos. Bueno, Mauricio, usted buscó a Blanco, ¿qué le dijeron? No, no apareció. No apareció, le escribí, se conectaba, aparecía en línea, no respondió el de WhatsApp, tampoco las llamadas que le hice, le hice varias llamadas. Llamé a una de sus asistentes, también le escribí, ella me dijo que muchas veces él no contesta, a ella no le había contestado por lo menos el día de hoy. Ah, no le contesta al asistente. Tampoco, y que en cualquier momento me va a responder. También traté de buscar al Partido Conservador, alguna voz, pero ninguno quiere responder. Claro, pero tiene toda la razón, porque el Partido Conservador algo tendrá que decir sobre el hecho de que un señor, cuestionado o no, condenado por parapolítica, ahora esté haciendo campaña junto a uno de sus candidatos estrella.